El Omnírico Mundo de los Sueños Según Piaget, una imagen Omnírica es una imagen mental que se hace psicológicamente presente, algo que perceptivamente no lo está, característica que le confiere la calidad de sueño. Imaginar generalmente con placer una cosa que es improbable que suceda, que difiere notablemente de la realidad existente o que solo existe en la mente, pero que pese a ello se persigue y se anhela. El niño sueña despierto con la amistad de enormes animales para que los niños mayores no abusen de él. El término ensueño describe el proceso de soñar, aunque suele utilizarse más frecuentemente en el lenguaje coloquial que en el término sueño, porque en realidad lo describe el término ensueño, es el proceso introductorio al sueño conocido como duermedela, trassueño o soñadera. Pero mis cuervitos, ahora seguimos con el sueño 3 y 4, ya que en la tríada anterior les compartí el 1 y el 2. Vamos con el 3 sueños lúcidos. Estos sueños nos damos cuenta de que estamos soñando a la manera de la película Inception, Inception, el origen. Tenemos conciencia de que nuestro cuerpo está en la cama mientras que visualizamos y vivimos escenas, a veces incluso podemos cambiar algunos aspectos del sueño a voluntad. Tener sueños lúcidos es una capacidad natural que todos poseemos. En la antigüedad se utilizaban para la sanación, es posible entrenarse para experimentar sueños lúcidos y de esta manera utilizarlos para hacer cambios de nuestras actitudes o descubrir soluciones para nuestros problemas. De hecho, hoy por hoy lo usan los psicólogos en transe inmunótico para la sanación de sus pacientes. Vamos con el número 4, sueños compartidos. En estos sueños, dos personas sueñan lo mismo o aparecen aspectos similares en los sueños de ambos. Por ejemplo, detalles del lugar o de los sucesos del sueño o de las personas que pertenecen a ese sueño. Son poco frecuentes, pero se producen. Hay que estar atentos para descubrir que hemos tenido uno de estos. Es necesario que adoptemos la costumbre de contarle a nuestra familia, a nuestros amigos y nuestros sueños, sobre todo si aparecen en ellos. Es sorprendente encontrarse con estos casos porque nos muestra cuánta conexión tenemos con los demás, más allá de las distancias. Sorprendente, ¿verdad? Bien, mis porbitos, pasamos a nuestra respiración para contactarnos con nuestros seres ascendidos. No sin antes agradecer a Flavia Carrión, instructora del chamanismo urbano. Gracias, 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 gracias. Y ahí vamos con el cuatro de pentáculos, la carroza y el nueve de espadas. De entrada, miro en esta triada que se están resistiendo a dar el gran cambio en sus vidas, mis cuervitos. Veremos qué nos aconsejan los seres de luz. En la primera baraja, el dos de pentáculos, esto está bien. Está sopesando las oportunidades de cambio. Así irás a paso firme. Pero recuerda que tienes representada en la carta el símbolo del infinito. Aunque existan infinitas opciones, tú serás guiado o guiada por tus seres de luz y seres ascendidos que están pendientes del tipo. No olvides meditar con ellos y verás cómo estará la respuesta clara. Apunta a tus sueños. Está pendiente de ellos. No por algo estamos hablando de los sueños. Me dicen que todo está claro. La gestación se ha dado ya. Solamente desean que tú tome la decisión correcta. Te dejan el libre albedrío para que actúes en ello. Ya te he dicho que este hombrecillo le encanta el embrollo, la agitación y los problemas. Pero esto es parte de su estrategia para que te pongas atento o atenta y resuelvas de la mejor manera. La carroza arcano mayor y la mayor fuerza de esta triada es para agilizar los cambios. Recuerda que tiran para ambos lados los que le guían. Recuerda, unos son esfínques, otros caballos y en otras barajas hasta perros. Pero tú tendrás la fuerza y la destreza necesaria para tirar para el mismo lado y guiarlos mejor. Esos dos personajes son los que representan los dos tipos de energías que nutren al universo como el yin y el yang. Tú como conductor de tu vida debes aprender a controlarlos. Estas energías sin forzar nada. Y el vehículo representa el cuerpo astral. Es una carta de mucha fuerza espiritual. Cosa que miro que estás practicando muy bien dedito arriba mis cuervos. Te impones de manera sorprendente y dinámica hacia los obstáculos dirigiendo la energía hacia la victoria y marchando decididamente hacia el futuro. Yes. Así que ese 9 de espadas que aparece por ahí predice luchas continuas sin apoyo. Se va al basurón pues el arcano de la fuerza de la triada le da por piernas y sale corriendo. Yo no miro a alguien angustiado yo miro a alguien orando fervientemente y recibiendo soluciones de nuestros seres de luz. Es un corte abrupto a los acontecimientos. Esto es que tendrás la decisión final muy pronto. Aunque te sientas decaído o decaída debes de mantener la fortaleza pues no habrá fracaso ni desengaño ni decepción. Tú te miras de frente hacia la luz y mantienes tu mente abierta a esos mantras tan potentes. Recuérdalo. Suelto y confío. Abro mis manos para recibir las bondades del universo. Vais tomar cualquiera de los dos. Mi consideración especial es dejar que el destino continúe su marcha sin forzarlo. sin enfrentarlo. Con el tiempo se irá por el mejor sendero ya verás y la felicidad entrará por la puerta grande a todo lo que da pues te lo mereces cuérvito. Además te digo que en la base de la baraja está el cuatro de varas que significa unión de pareja. Significa disfrute paz interior y gozarás de una temporada muy positiva y si estás en pareja y si no se presenta una muy buena oportunidad para ser edad pues por ahí anda rondando. Ahora sí mis cuervis vámonos a Angelopolis con Osho y los ángeles recuerda a tu piedra y tomarle foto tu número angélico buscarlo en Google suscríbete si no lo has hecho y comparte gracias 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 y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!